Y las lluvias también causaron estragos en el tarra norte de Santander. Hay un camión cargado con víveres que quedó atrapado en medio de una fuerte corriente del río que atraviesa a esa población. Este video de un aficionado captó la emergencia y muestra el momento en que un hombre intenta sacar el vehículo del afluente con una máquina. Instantes después, un grupo de hombres lanza una soga que es usada por el conductor del camión, quien logra salvar su vida. Conductores y viajeros denuncian que el Puente Rojo, que comunica la población con el resto del departamento, está variado desde hace cuatro años y aún no ha sido reparado.